El término raucar es una formación geológica en forma de pilares de extrañas y sugerentes formas, esculpidas por el mar en rocas de tipo sedimentario a raíz de la última glaciación. Estas formas se deben a la diferencia de dureza entre las piedras de tipo calizo y margo, que hace que la erosión cause efectos desiguales. Los raucar se elevan en algunos casos a alturas de hasta 10 metros por encima del agua y se encuentran a lo largo de la costa del mar báltico, principalmente frente a las islas, como sucede con la isla sueca de Gotland o la Finesa Alán, plagadas de un gran número de estas estructuras. Estas fueron comparadas por Carlos Lineo con estatuas, caballos y todo tipo de espíritus y demonios de la mitología nórdica.